Cuidado con la obsesión adictiva sustituida. Cuadros depresivos, cuadros de ansiedad. Ahora, lo que hay que puntualizar el día de hoy es que va a llegar un momento en la cual el paciente va a tener menos pensamientos obsesivos por su droga preferida. Va a llegar un momento en la cual ya no va a tener, es más, no va a tener pensamientos obsesivos por drogas, por alcohol, por fuego, qué sé yo. Pero va a sustituir esa obsesión por drogas, por alcohol, lo va a sustituir por otro tipo de obsesiones. A esto llamamos clínicamente obsesión adictiva sustituida. La persona sustituye su obsesión por drogas, alcohol, por fuego, lo empieza a sustituir quizás por el trabajo. Empieza a obsesionarse por el trabajo, la persona empieza a obsesionarse por la pareja, empieza a pensar obsesivamente en un viaje, empieza a pensar obsesivamente quizás en un problema específico que no solucionó. Estos pensamientos obsesivos empiezan a quitarle muchas veces hasta el sueño. Estos pensamientos obsesivos le traen o le podría generar un trastorno de sueño. Cambios de estado de ánimo, mal humor, irritabilidad, ira, rencor, resentimientos, qué sé yo. Entonces nos damos cuenta una vez más que los pensamientos obsesivos en el adicto es de alto riesgo. La persona quizás no tiene ya pensamientos obsesivos por drogas, pero empieza a tener pensamientos obsesivos por otras cosas. Cuidado, si está ocurriendo eso, tenemos que tener mucho cuidado porque la enfermedad de la adicción se está activando y podría ocasionar una recaída. En esos momentos hay que hablarlo, hay que canalizarlo, hay que trabajarlo terapéuticamente con el especialista. Importante.